Para mí la gran tristeza que ha sido la pérdida de mi mamá, que es algo que es verdaderamente casi que insuperable, fue un par de aguas en mi vida. ¿Cuántas veces le has dado esa ruleta, guau, girando la vida? O más bien, ¿cuántas veces la misma vida te ha girado a ti? De hecho, creo que la muerte de mi mamá, que es un tema que todavía me afecta y que trato de no hablarlo ahorita, porque sé que si hablo voy a llorar, me hizo despojarme una cantidad de cueros que me pesaban y hoy por hoy camino mucho más ligero por la vida. Yo siempre digo que nadie en la vida te va a abrazar como te abraza tu mamá. Este programa es presentado por La Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Vívelo todo con Digitel. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Maraplus. Más que una farmacia. Vive mejor con Distrobit. Un medicamento de Distrilab. Medicamentos de calidad. Bar 8. Gastrobar and VIP Lunch. Diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con Firlois. Inglés como proyecto de vida. Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Y Cat Vision Studio. Hola, 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 mis queridos VTubers. Viviana Gibelli por acá. Interesante. De la vida. De la vida. Porque cuántas veces nosotros tenemos que mutar para encontrarnos. Cuántas veces, por ejemplo, podemos hallarnos internamente. Dicen que las que sean necesarias. Y yo soy partidaria de eso también. Estar orgulloso de quienes somos para, de esta manera, levantarnos una y otra vez. Pero siempre dejando, por ejemplo, que no es un buen consejero, el ego, en una silla. Hoy me voy a sentar precisamente en esta silla con un amigo para hablar de la vida. Y para ver cómo volvemos a empezar, pero siendo quizás una mejor versión de nosotros mismos. Es Rodner Figueroa, fashionista, diseñador, periodista, presentador de televisión. Querido por todos ustedes en Latinoamérica. Y está aquí conmigo hoy. Y compatriota. Y compatriota. Hárate un beso. Quiero verte. Hasta que se nos dio. Mira, yo digo, o sea, a veces venía y decía Rodner, no puedo, estoy corriendo. Bueno, cuando las cosas se tienen que dar. Se dan, se dan, sí. Absolutamente. Pero para mí es un placer conversar contigo. Primero, porque siempre te he querido, te he admirado y te he respetado por tu trabajo. Y además creo que eres muy pionera de todas estas colegas de la televisión que decidieron dar el salto a lo digital, que es lo actual. Y eso uno no puede avergonzarse, porque muchas veces la gente te dice, pero tú ahora haces YouTube, tú eres YouTube. Le digo, sí, porque la televisión ya no la ve la gente. La gente ve las cosas en digital y YouTube es nuestro propio canal de televisión. No, es increíble, es increíble. A mí me encanta y veo cuando la gente evoluciona también en esto y digo, eso es, vámonos, es lo que sigue, next. Y se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero uno tiene que montarse sobre la ola y tú lo has hecho también. Varias veces ya. Por eso, ¿cuántas veces le has dado esa ruleta girando la vida? O más bien, ¿cuántas veces la misma vida te ha girado a ti la cosa? Bueno, es que eso pasa de las dos circunstancias. A veces tú eliges de una manera consciente evolucionar y cambiar y a veces la vida te da un sacudón y te lleva a un camino que tú a lo mejor desconocías, pero tienes que navegarlo. Y eso a mí me ha pasado en las dos circunstancias. De hecho, creo que la muerte de mi mamá, que es un tema que todavía me afecta y que trato de no hablarlo ahorita, porque sé que si hablo, voy a llorar. Fue un par de aguas en mi vida, porque muchos de los miedos que yo tenía en mi vida, siendo el mayor miedo perderla, me hizo despojarme una cantidad de cueros que me pesaban y hoy por hoy camino mucho más ligero por la vida. Tú sabes que una de las cosas, yo siempre te he seguido, he seguido tu trabajo y todo, pero una de las cosas que a mí me movió mucho fue cuando vi en las redes, porque me enteré por redes, la partida de tu mamá. Y yo sentí a través de lo que tú ponías ahí que había sido una movida para ti tremenda. Yo sé lo que es eso, porque yo perdí a mis papás, los dos el mismo año. Yo también casi. En espacio de... Mi papá fallece abril del 20 y mi mamá abril del 21. Fíjate que estoy perdido. Bueno, mi papá fallece abril de un año y a los 10 meses fallece mi mamá. Y es durísimo. Mi papá fue en abril y mi mamá en octubre el mismo año. O sea, yo sé lo que a uno se le mueve la vida cuando pierde a los padres y tienes esa sensación de orfandad. Es muy raro. Es muy raro, ¿verdad? Es muy raro, pero a la vez también empiezas a ver la vida desde otra perspectiva. ¿De cuál? Del aprendizaje. De la finitud del tiempo. Te das cuenta que uno quisiera que sus padres vivieran para toda la vida. Aprovecha la vida. Aprovecha el tiempo que estés acá. No pierdas más el tiempo. Enfócate en lo que verdaderamente te hace feliz. Y para mí la gran tristeza que ha sido la pérdida de mi mamá, que es algo que es verdaderamente casi que insuperable, porque yo siempre digo que nadie en la vida te va a abrazar como te abraza tu mamá. Nadie. Ni tu ser más amado, ni tu pareja, ni tu novio. Quizás tus hijos con un afecto fraternal, filial muy bello, pero como te abraza una madre, no hay reemplazo para ese afecto. Y eso te das cuenta tú que dices, wow, tengo que vivir la vida honrando, por lo menos yo que tuve la fortuna de tener una madre extraordinaria. Y entonces eso me cambió mucho mi forma de ser y pensar. ¿Con quién tenías comunicación en casa? ¿Con tu mamá o con tu papá? Con mi mamá. Con mi mamá fue una relación muy estrecha. Sí, mis padres se divorcian cuando yo tengo dos años. Pues mis papás se divorcian, él crea otro hogar. Tuvimos una relación muy cercana, porque de hecho mi papá, inclusive divorciados, viajábamos juntos de vacaciones. De hecho tenemos un recuerdo muy bello, si una cosa loca. Qué bella. Una cosa loca. Tengo recuerdos muy lindos de hacer viajes con ellos, por lo menos acá a Naima, y fuimos todos y compartíamos con mi familia, a pesar de que estaban divorciados. Pero obviamente la convivencia, y también pasa que con los padres, tú tienes una afinidad más con uno que con el otro. Y mi mamá y yo éramos muy similes en muchísimas cosas, en nuestros gustos, por la lectura, por el arte, por la moda, no sé. Y llegamos a tener conversaciones extremadamente íntimas. Que éramos muy amigos, y mi mamá siempre fue una persona que nunca me juzgó. Y yo creo que eso, siendo un niño en Venezuela, homosexual, esa confianza que te da tu padre, es decir, está bien que seas quien quieras ser. Siempre y cuando te recuerdes de la educación que te hemos dado. Esa confianza, y eso es un regalo de vida que me dio ella grandísimo. Porque conozco la historia de muchos amigos que fue muy distinta, que sufrieron el rechazo de sus padres, la vergüenza, inclusive la separación por ese motivo. Y mi mamá siempre fue amiga de mis amigos, amiga de mis parejas. O sea, compartimos muchísimo. De hecho, Ernesto, mi pareja, con quien gracias a Dios tuve la oportunidad que tenía que compartir muchísimo ella con Ernesto, que se amaban. Ernesto me decía, yo no puedo creer la confianza que ustedes se tienen. Mi mamá, yo nos metíamos en la cama de ver televisión y nos quedábamos abrazados de la televisión juntos. Qué bello. Sí, esas cosas. Yo siendo un viejo ya. Pero claro, pero es que, óyeme, el abrazo de mamá es nada, no lo encuentras en ninguna otra parte. Eso de refugiarte en mamá no está en ningún lado, como tú dices. Ahora, tu vieja, cuando, fíjate, estabas en Venezuela, y en aquel entonces tú eres contemporáneo conmigo, pero no se hablaba con tanta libertad sobre la homosexualidad como ahorita, por ejemplo. Claro, que es un tema que se domina y que es una cosa, es más, es poco natural de que no se hable. Y no se hable con lo natural. Ya que se abra, muchísima suerte para toda la gente de esta generación. ¿Por qué tu mamá era tan abierta en ese sentido? Porque mi mamá siempre fue una mujer muy sui generi, muy avanzada en su época. Mi mamá nació en 1935. Se suponía que ella quisiera ser ama de casa, casarse, tener hijos y ser una esposa de los años 50, ¿no? Mi mamá no, mi mamá, fíjate que su sueño era estudiar en la Sorbonne, en París. Pero bueno, al final terminó de estudiar. Ella quería ser bailarina de ballet. Y por supuesto, mis abuelos le dijeron que no, porque eso era una... Eso no estaba bien visto. No era decente. Y entonces estudió Derecho y siempre... Mi mamá fue una ávida lectora de toda la vida y siempre quiso como comerse el mundo a través de los libros. De hecho, mi hermano, que es abogado igual que ella, dice que mi mamá era ratón de biblioteca. Mi mamá se leía todo. O sea, si tú no la veas con un libro, era muy extraño. ¿Hay algo pendiente que dejaste con tu madre o no? No. Yo gracias a Dios... ¡Wow! Me la disfruté al máximo. Me la disfruté al máximo. Me la gocé. Como pocos hijos creo que se han disfrutado a su madre y eso. Es una satisfacción enorme. De hecho, cuando mi mamá cae enferma en el hospital, y por eso me emociona, yo creo que tuve mucha suerte, yo hablo con mi jefe en Telemundo, Luis Ferrandez, a quien le estaré eternamente agradecido por varias circunstancias, pero esta quizás es la más de peso. Y le digo, Luis, yo no puedo ir a trabajar. No, es que no, no puede. Yo no puedo separarme de esa cama. Y yo pasé dos meses en la cama al lado de mi mamá, en el hospital Mount Sinai, aquí en Miami, velando por su salud y hasta que logré que superara esa crisis que casi se la lleva y ellos tuvieron la absoluta Luis y mi jefa, Grecia Hernández, en ese momento que era la productora ejecutiva, ambos tuvieron la excelente humanidad y decencia de permitirme no ir a trabajar y de quedarme con ella. Por eso te digo que compartir las cosas más íntimas y más dolorosas también con ella. porque cuando tú estás viendo que tu padre se te está yendo pues se te va a ir. Y el médico fue muy delicado en la manera en que me lo dijo, pero también muy honesto. Tú hablaste con tu mamá de eso, de que ya era hora de partir, porque tú sabes que eso es muy difícil. O sea, ¿cómo le dices? Bueno, los míos se fueron así, pero ¿cómo le dices que llegó la hora? Eso sería muy duro. No, fíjate que no, porque yo creo que una de las cosas que yo he heredado de ella, cosa que le estaré también eternamente agradecido, de su personalidad, era el optimismo. Yo creo que mi mamá nunca pensó que seguramente lo sabía, porque tonta no era, de que cada día se estaba debilitando un poco más. Pero siempre con un gran espíritu de vivir, de disfrutar. De hecho, hay una anécdota maravillosa que es un legado enorme que me deja ella. Mi mamá cuando llega, ella tuvo una condición cardiorrespiratoria que nunca se supo si fue que el corazón afectó los pulmones o que los pulmones afectó el corazón. Pero bueno, y cuando llegamos a la emergencia en el hospital, me dicen, bueno, o la entubamos o se muere. Y yo tomo la decisión con mi hermano que estaba ahí, que de hecho yo fui el que me mantuvo el temple. Mi hermano inmediatamente se quebró. Yo dije, bueno, lo último que se pierde la esperanza. Le dije, entúban. Entúban. Y bueno, le entúban, que es un proceso horrible y más, ver a tu padre entubada o a tu madre es horrible. Y en la mañana siguiente, cuando entra el doctor a la habitación a ver, pues, a chequearla, mi mamá con entubada, entra el doctor y ella se sonríe y lo saluda. ¡Qué bella! Maravillosa. ¡Qué bella! Y el doctor me dice, es la primera vez, y es un doctor mayor, es la primera vez en mi carrera que un paciente que yo he entubado me saluda con una sonrisa cuando vengo a verlo. Y esa era mi mamá. Entonces, nunca hablamos de eso. Yo lo que, el día que ya era inevitable su partida, sí le dije, it's okay, o sea, vete. O sea, lo que ha sembrado, ya. Ya está. Pero es algo que hasta la fecha me emociona porque yo creo que fue muy, soy muy afortunado, demasiado afortunado haber tenido una madre como esa porque, yo siempre lo digo, y es una tontería, pero es así, yo tengo en mi ser tanto cariño y tanto amor que el día que yo me muera todavía tengo crédito de cariño de mi madre. Entonces, una bendición en mi vida, 100%. Oye, teniendo una mamá así, ¿a ti no te provocó en algún momento y ya que tenías pareja estable, Ernesto, porque, ser padre. Mira, Ernesto y yo tenemos, bueno, vamos a cumplir 12 años juntos. Sí, son una pareja bellísima, quiero decirte, así lo veo, lo percibo. Gracias. En un momento lo planteamos, pero, conscientemente, decidimos que no. Yo creo que estamos en un momento en el que es una responsabilidad por vida, es un compromiso muy grande y, en realidad, nos conocimos ya siendo grandes y no era para nosotros, no era un proyecto de vida para nosotros. que si te lo planteas, te arrepientes, quieres, no quieres, lo vives, te lo imaginas. Sí, claro, sí, claro. Y si hubiese un motivo de peso para haberlo hecho, lo hubiera hecho más por mi mamá que por mí, que hubiera tenido un nieto, un nieto mío. Se hubiera vuelto loca, divina, o sea, no me la quiero imaginar. Y ella fue vuelta loca con sus nietos, evidentemente, pero no, 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 es un proyecto de vida que ya creo que es muy tarde y eso que yo nunca pienso que nunca es tarde para las cosas. No, y con una madre tan optimista, creo que ese pensamiento a ti. Pero también te digo una cosa, Viviana, si en un momento se me cruzan los cables y lo quiero hacer, lo haría. No tendría por qué. Elton John empezó a ser papá a los sesenta y cuántos, no sé cuántos. Claro, y hay niños maravillosos que puedes adoptar divino si quisieras, o sea, hay. Sí, opciones hay. Lo importante es el amor, ¿sabes? Lo que te lleve a hacer eso. Exacto. Mira, con las vueltas de la vida, y yo arranqué de verdad con lo de tu mamá, porque siento que son los sacudones los que a uno lo hacen avanzar o ir a otro nivel, que generalmente es superior. A veces dicen que no hace falta que te pasen cosas en la vida fuertes para evolucionar, pero muchas veces yo pienso que sí, cada quien tiene sus cosas fuertes. Correcto. La pérdida de mis padres, por ejemplo, a mí me movió el piso muchísimo. Ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, que te viste expuesto públicamente por un proceso que además ni quiero mencionar, porque son esas cosas que a uno le pasan en televisión, y yo me quiero detener en eso. Antes, la manera de comunicarnos dentro de los programas, en televisión, tenían una forma. O sea, tú has estado en pantalla, por ejemplo, sentado, hablando de fashion, hablando generalmente del otro. Hoy en día eso ha cambiado un poco la manera de decirlo. Sí. Por ejemplo, en la época en la que tú estabas trabajando en Univision, por ejemplo, te hubiera tocado hablar de esta Miss con tallas generosas que se presentó en el universo. ¿Qué hubiera dicho Rodman? Es que bien lo dice. Pero me explico, ¿no? Completamente. ¿Por dónde va la pregunta y por dónde va la evolución? Completamente. No solo de la televisión, sino tuya. No, yo hoy por hoy lo veo con una sensibilidad impresionante. Además, lo veo con admiración. Porque imagínate lo que ella habrá vivido, Miss Nepal, rodeada de todas estas niñas que en su gran mayoría, había otra que era un poquito también de cuerpo más rellenita, que ahorita se me escapa el país. porque como seres humanos independientemente tenemos la pésima costumbre de mirar a los costados y compararnos con los demás. Cuando al fin y al cabo somos nosotros mismos quienes nos tenemos que dar nuestra posición, nuestro valor, nuestro respeto y nuestro amor propio. Pero en otra circunstancia de la televisión hubiera sido un punto pero de crítica pero a un extremo como el tribunal del diablo. Porque esa era la televisión que se manejaba, una televisión muy agresiva, una televisión muy invasiva, muy despiadada, muy sin límites y no era una televisión que tenía respeto, ser políticamente correcto, tener y yo una de las cosas que más agradezco en mi vida es que yo no tengo que ejercitar más esa posición de juez y verdugo que era un poco el rol que yo tenía en ese momento en Univision y como se fue formando mi carrera hacia ser el colador de las opiniones. ¿A ti te pedía que fueras tan fuerte, con tus comentarios o a ti te nacía? Yo creo que tú que has trabajado en televisión comprendes perfectamente bien cómo opera un programa de televisión de ese tipo y entiendes perfectamente bien que hay ciertas directrices, hay ciertos lineamientos, hay ciertas expectativas porque yo siempre como lo explico a veces para que la gente lo entienda es que un programa de televisión y más como en el que yo trabajaba hay una especie de elenco de novela. Sí. Entonces, en la novela está el bueno, la protagonista, el antagonista, el villano, los personajes de reparto que no tienen gran, vamos a decir, no son prominentes sino que son como de relleno y así mismo era esto. Yo creo que cada quien tenía muy claro y definido cuál era el rol que ejercía y siempre además cuando hay un que yo siempre he dicho es mucho más interesante el programa de televisión en la sala de redacción que frente a las cámaras. En el estudio. Claro. Pero tú en ese momento de tu vida, en esa etapa de tu vida porque además te podía decir que estabas como yo sí siento en la cima de mi carrera. En la cima de mi carrera. ¿Tú crees que el ego te jugó malas pasadas? Porque yo siento o percibo que de repente en ese momento tú te sentías como en posición de poder decir lo que sea de quien sea. Sí, yo creo que hay un tema bueno que también es cierto ese empoderamiento que en ese momento yo tenía también venía aupado por colegas ejecutivos productores amigos todo porque todo el mundo celebraba mi forma de ser pero yo estaba harto de eso estaba harto de eso porque yo creo que cuando tú le eres infiel a quien tú eres como ser humano eso genera un disgusto interno gravísimo. Yo la oportunidad que me ha dado la vida es grandiosa porque yo siento que mi espíritu me sacó de un espacio donde ya yo no pertenecía de un espacio donde ya yo ya no era mío donde no compagina tú no puedes meter un triángulo en un cuadrado. Ya no te sentías a gusto. No. De hecho hay una historia que yo nunca he contado y que no la he relatado y te la cuento a ti el domingo antes de mi salida y ojo yo estaba en el programa número uno de la cadena que era mi programa Sal y Pimienta que era un programa estelar los domingos en un horario bueno que nos iba fenomenal que después de que yo me fui ya dejó de existir. No por nada. No, no. No, no. Un chistecito a mitad de muy chico. No, yo siento que sí a lo mejor que suena horrible que yo lo diga pero a lo mejor mucha gente buscaba ver lo que yo iba a decir precisamente por eso. Claro, cariño está bien, está bien. Y al no estar ese factor pues ya perdían interés. Ajá. Yo vengo caminando solo por los domingos en Univision eran días austeros porque muy pocos programas hacían los domingos y yo venía caminando entre los pasillos solo y me dije a mí mismo y lo dije en inglés y lo voy a decir en inglés y después lo traduce I'm done with this. Dije ya ya yo no quiero más esto porque yo sabía la expectativa que había de mi rol y estaba cansado. Te vas agotando. Te vas agotado porque además no no eres tú entonces cuando no eres tú es muy cansón ser alguien que no eres tú y con esto quiero dejar bien claro quiero dejar bien claro que evidentemente esas sagacidades esa agilidad mental esa capacidad de recuperación esa esa forma aguda de ser por supuesto que eran herramientas que yo tenía en mí eso tampoco quiero decir no es que es que no era yo por completo. No, era una parte de ti. Claro, correcto. Pero no era la parte de ti que te hacía sentir o que alimentaba alimentaba tu ego más no tu esencia. Exactamente. Exactamente. Y eso finalmente te juega te juega en contra. Pero es lo que yo te digo yo estoy así en ese pasillo que es un pasillo donde estaban como que todos los estudios y me paro en el centro de las cuatro entradas de los estudios bueno uno, dos sí primer impacto gorda y flaca sal y pimienta noticias y sábado gigante y me paro como en el epicentro y me despido de hecho ese domingo yo dije qué raro pero fue como que me despedí como que ya no quiero ya como si algo en ti te fue yo creo que fue una premonición hay una y más que una premonición yo creo que Dani perdón que te interrumpa fue una aceptación de que ya tú no debes estar ahí ¿ya tenías cuántos años ahí? 17 17 años aquí hay gente que quizás no entienda de lo que estamos hablando él trabajaba en Univision en un programa hizo un comentario de un personaje muy alto aquí en Estados Unidos y pues bueno el comentario estuvo fuera de lugar y a Rockner lo sacaron del canal los que quieran investiguen pero no vamos a hablar de ese acontecimiento particular sino de ¿a qué te lleva cosas como estas tan fuertes en tu vida? la mañana siguiente tú te despediste la mañana siguiente ¿por qué pasaron estas cosas? esa misma noche yo entendí fíjate que fue una cosa muy rara porque eso sucedió a las 4 de la tarde sí y yo creo que a las 8 me llamen para decirme bueno ya no vamos a trabajar juntos y yo lo tomé con una serenidad tan absoluta que Ernesto y mi pareja me dijo wow yo nunca entendí porque yo le dije para mí fue un alivio que me dijeran no tienes que venir más porque entendía que no tenía ya yo que seguir siendo algo que ya no te hacía sentir bien exacto y además fue una lección maravillosa porque te das cuenta que el poder de las palabras y la responsabilidad tan enorme que tienes al tener un medio de comunicación de un micrófono en las manos que yo hoy por hoy veo a colegas míos y lo veo como un horror o sea un horror no sé cómo explicarlo lo veo como que no, no digas eso pero tú tuviste que transitar por eso a lo mejor esos colegas tuyos de repente son como tú que no son así no, yo los veo hoy y digo caíste en el juego tú caíste en el juego el ego el ego funciona en tu contra siempre 100% el ego es como el diablito rojo aquí en un hombro y tu espíritu es el angelito blanco del otro entonces si tú dejas es como una serpiente que te va hypnotizando total y te va endiosando y te va agrandando pero eso no es la realidad la realidad es lo que hay aquí en tu corazón y lo que hay aquí en tu mente por eso tiene que haber coherencia aquí, aquí y aquí con la palabra claro al no haber coherencia suceden estos choques que son titánicos del encuentro entre quien tú eres y quien no eres claro que es lo que tú estabas viviendo quizá claro y que además tu boca decía algo que de repente ya no correspondía con lo que tú eras en ese o venías sintiendo o gestándose ese malestar pero igualito era parte del rol pero fíjate por ejemplo cosas que yo agradezco enormemente y creo que esto la verdad tampoco nunca lo había contado porque algo que había mantenido muy en privado para mí y fue con Paulina Rubio Paulina Rubio yo en un momento en el programa fui muy severo fue muy severo y fue muy crítico y fue muy incisivo por una situación que sucedió una foto paparazzi y tal y cuando Dios me devolvió la oportunidad de poder entoparme la cara a cara nuevamente en Telemundo casualmente porque ella vino a estrenar como invitada de honor el nuevo estudio del Rojo Vivo donde yo años más tarde trabajé ella llegó hizo su entrada saludo pero cuando se acabó el programa además le quiero agradecer públicamente esto porque tuvo ella la delicadeza ella porque yo le dije puedo hablar contigo un par de minutos y lo aceptó nos apartamos a un costado y yo le pedí disculpas de la manera más sincera posible y le dijo le dije te ruego me disculpes por todas las cosas que yo en un momento dije a ti porque fue innecesario injusto y y ella muy decentemente me aceptó la disculpa que de hecho me me da risa porque luego ella y yo vivimos yo vivo en una isla y ella en la de al lado y nos comunica pues una calle en común y a veces me la encuentro estoy caminando a mis perros o a mi perro en particular y me la encuentran que está llevando a sus hijos al colegio entonces nos tocaba una nota nos saludamos en fin es como que me regaló el perdón y eso es un regalo maravilloso que te puede dar un ser humano ¿a quién más le pedirías disculpas? o sea tienes en tu haber en esos 17 años de trayectoria donde eras una persona que ya no te gusta ¿le pedirías disculpas a quién más? no yo creo que la única persona con la que fui extremadamente severo fue con ella con Paulina Arrullo y porque fue una situación muy fea que sucedió aquí con un paparazzi y por supuesto se armó todo un en el programa se armó todo un una trama para ir desarrollando ese tema y y no es justo no es justo porque todos seres humanos todos somos seres humanos sí y todos tenemos circunstancias en que si todos tuviéramos una cámara un lente persiguiéndonos constantemente todos atravesaríamos un momento así ¿sabes qué? yo pienso que estar sentado en un programa de chisme la gente que lo hace tarde o temprano la vida te termina pasando factura y te termina sintiendo mal yo nunca he servido para eso o sea es allá y me lo han propuesto claro incluso aquí no lo hagan la oportunidad no es que no me siento no sirvo no sirvo no soy así fíjate que a mí me pasó algo muy curioso que cuando yo regreso a Telemundo que por eso te decía que Luis Fernández mi jefe siempre lo digo y lo exteriorizo y lo vocalizo porque yo cuando cuando sucede el episodio de MuniVision una persona importante de los medios vaticinó que yo más nunca regresaría a la televisión que mi carrera estaba terminando claro pero es que fue un personaje muy alto con quien te disculpaste claro obvio desde luego y yo me mantuve en bajo perfil y me dediqué a alimentar mi espíritu en esa temporada fueron dos años y medio que yo estuve sin trabajar pero de un enriquecimiento personal grandísimo me dediqué a leer a estudiar lo que me gustaba hacía yoga hacía ejercicio o sea empecé a sanar mi espíritu y también porque no a perdonarme a mí mismo porque no quiero decir que yo fui víctima de mis circunstancias no me quiero victimizar no quiero que en ningún momento se me lo interprete yo construí mi carrera a base de un recurso que me funcionó para convertirme en Rodner Figueroa en ese Rodner Figueroa de ese momento yo soy muy responsable de todo lo que hice de todo lo que dije de todo lo que actué y como me comporté yo soy responsable de eso porque tienes que asumir tu responsabilidad te puedes refugiar ni esconderte y decir ah no ellos son los culpables no que hubo factores que contribuyeron a la ebullición de ese personaje desde luego que sí pero no 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 voy a a ser hipócrita en decir ah no eso no 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 fue responsabilidad mía fue 100% responsabilidad mía pero cuando Luis Fernández me propone regresar a la televisión hubo dos cosas que a mí me dio una satisfacción enorme la primera y más importante fue devolverle a mis padres tanto a mi papá ay sí y a mi mamá la satisfacción de verme regresar a la televisión que eso no tiene precio lo sé y se lo agradece públicamente a Luis en en el funeral de mi mamá sin mencionar su nombre porque él es una persona extremadamente discreta pero le dije me regalaste uno de los recuerdos más lindos que tendré mi madre siempre en mi vida bueno Luis en este momento te ha nombrado en este episodio como siete veces o sea ya el anonimato olvídalo y él sabe lo que lo aprecio lo valoro porque es un hombre sin miedo con los pantalones bien puestos no es alto de estatura pero menos mal porque si fuera alto de estatura hubiera sido tres veces más 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 intimidante pero no y él se atrevió a regresarme a la televisión porque él creía en mi capacidad en la conducción en mi talento y eso fue lo que a mí me regresó eh a él fue el que me regresó a la televisión y la otra satisfacción grandísima fue taparle la boca a esta persona a quien conozco aparte admiro respeto y que en su momento entiendo por qué lo dijo por eso no se lo no se lo critico pero decir mira la vida está dejando por sentado que si pude regresar a la televisión los que te auparon en un momento determinado a ese Rodner de antes no te apoyaron después no bueno esta televisión es un medio muy cruel es un medio muy muy hay muy pocos amigos tú sacas la mano así y posiblemente te sobran dedos a lo mejor te sobran dedos a lo mejor te sobran dedos pero también cuentas con gente extremadamente leal que meten el pecho por ti bueno mi productora Laura de Campillo que hemos trabajado bueno nos conocemos de la universidad ella bueno ella tuvo la penosa la penosa labor que también lo agradezco porque fíjate creo que yo creo que Dios de alguna manera u otra cuando conoce tu corazón actúa de forma buena por ti sin que tú lo sepas sí cuando a mí me sacan del programa ella llevaba toda la parte digital de Univisión y ella tuvo y ella tuvo la penosa labor de borrar todos mis videos de 17 años de carrera en Univisión y ella dice que ella lloraba no te puedo creer pero como yo le digo a ella tuviste una de las labores más lindas de la vida que fue borrar ese pasado que no me pertenece a mí ni que habla de mí de quien yo soy como persona borraron tu historia en Univisión bueno yo creo que lo lógico es que después de un episodio como ese quieras empezar borrón y cuentan ahí están en solo su derecho ellos son los dueños de ese contenido sí bueno claro y que se los agradezco porque creo que no hay no tengo referente no tengo referente ni quiero yo ver eso no quiero verme haciendo eso a mí para mí ha sido un alivio no ver que te hayan borrado no verme en ese no verme en ese rol hubo momentos muy bellos de situaciones muy lindas que sucedieron también que históricamente están guardadas en mi mente episodios muy bonitos inclusive con la misma Lupita Ferrer adorada que en una alfombra roja yo critiqué cómo estaba vestida ella vino al programa hablamos y que me da risa porque ella me dice bueno el día que tú seas diseñador de moda entonces estás en tu derecho de criticarme y a lo mejor ella estaba vaticinando que años más tarde hoy por eso estoy sentado aquí como diseñador de modas pero qué fuerte lo que me dices que agradeces que hayan borrado eso de tu pasado porque no quieres que esté ahí para recordártelo no ha sido un proceso difícil el tuyo pero desprenderte del ego pero que desprenderse del ego exactamente Robert tú me dejo el puro y la gente a lo mejor no lo sospecha y lo más lindo que me sucede a mí es que cuando la gente me conoce en persona me dice guau pero que que buena gente eres tú que simpático que amable porque es que eso soy yo yo soy hijo de mi madre y mi madre es una persona absolutamente adorable yo no soy tan adorable como mi madre pero sí qué cosa no la vamos a superar jamás olvídate de eso olvídate de eso pero qué cosa que que tú proyectabas algo totalmente o no totalmente pero sí muy muy separado de lo que realmente era sí o eso que estabas proyectando en algún momento te arropó y tapaba realmente lo que era sí bueno y lo que pasa es que esa es una coraza esa es una coraza que que por eso te digo yo lo veo en ciertos colegas míos hoy por hoy y te lo juro les pido a Dios ojalá que se den cuenta antes que caigan en la trampa ay sí y cuando digo trampa no quiero decir en ningún momento ni dar a entender que les van a atender una trampa es que la trampa va a ser tu propia lengua porque te sientes en la capacidad porque estás enfrente de una cámara de televisión como te digo de ser el juez y el verdugo y en el fondo tú no tienes el más mínimo derecho de opinar en la vida ajena de otro ser humano porque no desconoces mejor dicho desconoces completamente todo lo que sucede detrás de la vida de una persona nosotros creemos o consideramos que tenemos el derecho de señalar a los artistas o a las figuras públicas porque son figuras públicas nadie sabe lo que esa gente vive tras vestidor es cuando cierra la puerta de su casa nadie sabe si lloran si están solos si están tristes si están vulnerables y tú te sientas en un plató a señalar a criticar y lo que siempre digo en el filme de Ecuador como todo el mundo lo puede ver señalas con un dedo pero tres están en contra tuya entonces yo hoy por hoy me limito y fíjate que mira es que la vida es tan sabia porque claro yo creo que la gente gusta de mi de mi opinión la gente en el público gusta saber qué criterio tengo yo a cierta sobre ciertas circunstancias ¿sabes? pero hay manera de decirla pero hoy por hoy de la manera en que yo emito mi criterio lo hago desde un nivel de conciencia y le pido a Dios que sea él el que permita que hable mi espíritu por mí y no mi ego por mí te entiendo cariño te entiendo ha sido difícil pero creo que que la movida que tuviste sacó ese rock que es el que tiene que seguir adelante porque estás como ligero de equipaje sí completamente qué delicia ahora eres tu propio jefe sí porque esta conversación es de youtuber a youtuber tal cual tal cual sí que me encanta como lo dijimos al principio del programa que te hayas montado en lo que está ahorita con toda tu experiencia porque eso se trae se trae hasta acá yo creo que es una retroalimentación divina y te da una energía para seguir y conocer otro público distinto que quizá es ese el que tú dices que ya no ve televisión bueno y que no solamente que no vea televisión yo pienso que hoy por hoy todo es a la carta tú consumes las redes cuando tú quieres como tú quieras todo y la televisión mal que bien hoy por hoy es una cosa impositiva el programa sale a las 4 de la tarde si no estás a las 4 de la tarde no lo puedes ver después te lo pondrán en la red pero no es como la gente hoy por hoy está usando los medios de comunicación el medio de comunicación es tu teléfono ahí ves todo en tu tabla o en tu computadora y buscas lo que quieres ver correcto y entonces me pasa que y fue por eso te digo que todo en la vida te va llevando a tu propósito una vez que tú te alineas con lo que tú quieres hacer yo recuerdo ajá ¿en qué te alineaste? o sea dijiste ¿para dónde voy? o sea porque terminaste con todo esto y empezaste a meterte de lleno como diseñador de moda sí pero antes de eso yo empiezo estando en la segunda etapa en la televisión en Telemundo en El Rojo Vivo yo me sentaba a entrevistar a los artistas que por regla general tienes como una dirección de hacia dónde tienes que llevar las cosas tienes que preguntar y yo en ese momento yo preguntaba lo que preguntaría a dónde era el ser humano y no a dónde era el periodista ¿y les gustaba eso a Telemundo? ¿les gustaba ese otro Rodner a la gente? yo creo que le gustaba mucho al artista porque le hablaba de ser humano le gustaba mucho a los publicistas de los artistas porque los trataba con respeto y con dignidad le gustaba mucho a la audiencia porque la audiencia entendía que estaba hablando el ser humano y no una persona inquisitiva una persona grosera una persona patán eso conecta y me empezó a suceder entonces que los publicistas solicitaban que fuera yo el que entrevistara a sus artistas que por supuesto eventualmente te gana problemas con tus compañeros que no les gusta pero yo decía no es culpa mía yo me acuerdo cuando Alejandra Guzmán tuvo un problema gravísimo con su hija yo volé hasta México y me sentí me senté con ella a hablar y dije yo voy a hablar con la madre no con la artista porque tenía que ser muy doloroso para una madre el conflicto que está atravesando con su hija y en ningún momento lo hice sin faltarle el respeto y así me pasó con Chiquis con Eduardo Santa Marina Yáñez perdón aquí el problema del bofetazo todo porque cuando ya tú atraviesas la experiencia de ser juzgado sin que te conozcan puedes tú entonces acercarte al sujeto ahora y poder entrevistarlo desde la perspectiva del ser humano Eso se agradece enormemente Esa es la forma mía de sentarme a conversar de siempre por eso cuando a mí me dijeron en una oportunidad haces esto y esto no tiene nada que ver conmigo Ya O sea es como bueno te llega la claridad en el momento que te tiene que llegar Bueno es lo que te decía Esa a mí me llegó antes o la tenía tu X de la forma que sea importante es que llegue y que te encuentres y que te sientes cómodo y feliz completamente haciendo lo que estás haciendo Y entonces ahí viene un punto de un autorrespeto que ya me jamás se me olvidará que cuando yo entré a trabajar en Telemundo me invitaron al programa estelar de chismes de ellos en su momento que se llamaba Ay de mío a mí no me pregunte No 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 ay ¿cómo es que se llamaba el programa? El de chisme Fíjate que estoy tan desconectado Bueno escríbanlo aquí si ustedes saben lo pueden poner aquí abajo que no olviden loco Que conducía que conducía Jorge Bernal a quien le tengo mucho cariño mucho aprecio estaba Karina Sandoval Suelta la sopa Suelta la sopa Y no vayan a decir De verdad que tengo mala memoria Suelta la sopa Me invitaron en repetidas ocasiones y yo con mucho respeto decliné sentarme en ese set de televisión porque yo dije tú no ya tú no comulgas con eso tú no puedes el ego antes me hubiera dicho ve para que figures para que te vean para que hablen de ti el espíritu en el que te dice ese espacio no es para ti Ya no No comulgues ahí Ya no Oye ¿Quién se sienta a diseñar? Cuando tú diseñas ¿Qué Rottner se sienta? O sea ya hablamos el Rottner que se transformó obviamente está en ti el fashionista pero ¿Quién se sienta? ¿El que quiere complacer a la mujer? ¿El que quiere que sea comercial? ¿El que piensa en qué? Cuando tú plasmas en un papel cada diseño Yo creo que cuando me siento a diseñar fíjate que curioso lo que dices yo diseño basado en un sentimiento y va a sonar súper cursi y la gente va a decir qué ridículo de qué está hablando yo pienso que esto que tenemos puesto tú y yo hoy es una armadura que nos ponemos es un traje que nos ponemos para enviar un mensaje hacia afuera y es un ejercicio que hacemos todos los seres humanos conscientes o inconscientemente a diario porque como tú te vistes es un lenguaje tácito en el que tú estás diciendo y comunicando a la gente este soy yo sin tener que abrir la boca y mis seguidoras a quienes les estaré agradecido eternamente fueron ellas las que me dieron los lineamientos y me decían Rondel por favor diseña para mujeres que tienen cuerpos reales nosotros vemos que tú vas a Nueva York a París a Londres a Milano y muestras lo que está pasando en la moda pero esa moda nosotros no la pudimos llevar nuestro cuerpo no o sea desafortunadamente es exclusivo para nuestro cuerpo no nos permite que nuestro cuerpo entremos ahí y necesitamos ropa que sea cómoda tal y que se yo entonces cuando ellas me dicen eso muchas me creían porque busco ropa para mujeres rellenitas y no me hacen sentir bonita siento que tengo un trapo encima y yo dije wow es verdad a ti te pasará igual que a mí cuando tú te pones algo que te queda bonito te da un sentimiento que te cambia claro te automáticamente te sientes mejor te sientes divina claro a todos a todos y eso es lo que yo quiero hacer si tú ves mi línea de ropa que ya llevamos dos años en el negocio y gracias a Dios nos ha ido bien mi ropa está hecha para mujeres de cualquier tipo de cuerpo se lo puedo poner una niña así delgada como una señora rellenita de áreas generosas como yo que yo digo yo tengo áreas generosas entonces me traen aquellas aquellas cositas así le digo no querida no a esa no no entro y yo creo que también considero como esto fue en realidad es que hay dos factores importantes aquí mi línea de ropa surge en respuesta a un homenaje póstumo a mi mamá y en respuesta a lo que mis seguidoras me pedían mi mamá muere justamente el 18 de febrero antes del lockdown antes del del encierro de la cuarentena y ese fue el momento que yo tuve la posibilidad porque estaba trabajando desde casa dedicarme en lleno con Ernesto y mi pareja decimos vamos a hacer esto yo le dije yo lo quiero hacer porque quiero hacerlo como un homenaje al estilo de mi mamá pero para complacer a mis seguidoras también vaya que sentimiento le pusiste a esa colección sí y fíjate que casualmente esta colección última que saqué para mí es la más personal de todas se llama Canaima y es en honor a Venezuela tiene un peso enorme porque mi mamá quiere porque todavía no lo he hecho que esparza sus cenizas en Canaima menuda tarea que me dejó la señora ¿y por qué Canaima? porque mi mamá decía que era uno de los paraísos en la tierra ah sí no está equivocado no estaba equivocado y mi mamá fue gran amante de Venezuela nos inculcó tanto mi mamá y papá el amor por Venezuela y ella quería que sus cenizas reposen en ese espacio de nuestro país ah la de mis padres están en los roques fíjate fíjate maravilloso lugar también maravilloso porque nosotros vamos mucho y divinamente yo llevo a mi ciego vamos a visitar los abuelos donde quiera que te bañes están ahí una delicia ay qué bello tienes pendiente y si tú ves esta colección refleja los colores la sensación la virtud de ese lugar tan maravilloso que tenemos en nuestro país son todos colores tierra hay tierras hay azules del cielo hay blancos de la cascada de la bruma que rompa el salto de las áreas fluviales hay estampados de su naturaleza o sea de todo qué bello verdes y creo que era una colección que tenía pendiente en honor a mi país que además me piden mucho que lleve la colección a Venezuela porque no lo haces y porque no presentas o sea un desfile allá que sería lindísimo creo que lo voy a hacer lo van a recibir muy bien creo que lo voy a hacer tengo que ir a buscar el pasaporte que no lo he buscado todavía bueno y ahí te quedas mientras te lo dan hacen el desfile por favor quiero estar y verlo y las venezolanas me piden mucho que lo lleve claro yo vendo mi colección en mi página web ronderfigueroa.com que es directo al consumidor he empezado recientemente a trabajar con boutiques en El Salvador en República Dominicana aquí en Miami y me siento con la obligación de llevarla a Venezuela yo creo porque es codita El Salvador que por cierto bueno o sea yo no es que lo que pasa es que admiro a su presidente o sea de verdad él lo sabe porque lo he puesto muchísimas veces y creo que ha hecho un gran trabajo en El Salvador o sea increíble El Salvador es mi tercera patria entonces ¿por qué escogiste El Salvador? bueno venezolano de nacimiento radicado en los Estados Unidos hace 32 años y amante de El Salvador desde hace 11 porque desde hace 11 Ernesto es salvadoreño y el papá de Ernesto fue un gran amante de su país como lo es Ernesto y toda su familia y yo yendo con frecuencia a visitarlo sobre todo en ese momento en que estaba el tema de las maras y que era inseguro y que era peligroso claro nadie iba a El Salvador y que seguramente lo era yo iba y conocí a El Salvador y me iba fascinado tienen un lago que se llama Cuatepeque que para mí es el Canaima de Venezuela el lago de Cuatepeque que es un cráter de un volcán que se hizo un lago ahí es el Leicuomo de las Américas una belleza del lugar y yo siempre en mis redes lo hablaba y lo platicaba y lo mostraba y yo empecé a mostrar El Salvador con muchísimo fervor me parecía bonito lo recuerdo y cuando llega la oportunidad de hacer la ropa todo el mundo me decía hazlo en la China que te sale más barato y tal y que se yo y yo dije en la China no hace falta mi inversión en Latinoamérica hace falta nuestra inversión si creemos nosotros que somos una una región donde se puede manufacturar diseño de moda con 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 buen gusto con clase con estilo con buena hechura vamos a hacerlo en nuestra región y ellos tradicionalmente los salvadoreños tienen una cultura de maquila impresionante totalmente saben coser sí sí totalmente entonces yo aposté por trabajar con talleres que fíjate que estaban cerrados por la pandemia que no tenían fuentes de ingreso ay qué bello Rodney empezamos a llevarle trabajo al Salvador y a las mujeres salvadoreñas que además hacen un trabajo impecable y se los agradezco enormemente y creo que la apuesta y el ADN de mi marca es que es hecha a mano en El Salvador tú sabes que yo quiero dejar aquí este la promesa de que vas a ir a visitarnos en Venezuela te voy a presentar con muchísimo orgullo vamos a continuar esta conversación allá me encanta verte también de verdad siento que estás como en un momento maravilloso de tu vida me lo dice la gente la gente me dice ¿qué te has hecho? nada ya no me hago como ya no estoy en televisión ya no me pongo tanto no necesitas nada tampoco más bien ¿qué has hecho la vida conmigo y qué he hecho yo con la vida? después que la vida me mostró unas cosas que no había visto antes pero la serenidad y la paz interna es muy rico se transmite yo creo que esa belleza interna que tanto hablan se transmite físicamente porque ya voy a decir todas mis arrugas sin votos pero estoy feliz y la transmite en tu día a día en tu ropa en lo que estás haciendo en tu canal queda pendiente me siento cara a cara contigo estás obligada porque además es para inspirar no lo prometo es que estas conversaciones son inspiradoras a mí me encanta este canal porque nos da la posibilidad de mostrarnos el tiempo que quieran usted si quiere para la entrevista la ve después aprovecha para te suscribe que estamos terminando igual te suscribe le das like comparte la para la ves más tarde me encanta y descubres una cantidad de cosas que seguramente hay alguien aquí que te está viendo que dirá wow y conecta con tu historia y le sirve esa palabrita que dice en resiliencia es muy importante tener la capacidad de creer en ti mismo el primer cheerleader que tú puedes tener en tu esquina eres tú mismo pero es el cheerleader más difícil de encontrar ¿sabes? o sea ahorita hay muchas cosas en relación a la autoestima cómo encontrar ese cheerleader en ti ¿me entiendes? pero hay que cultivarlo claro pero antes no lo había era como difícil y hay etapas hay un momento de tu vida en donde tú le das prioridad a tu cheerleader completamente que es este este otro lado yo hoy no hago nada que no esté alineado con quien yo conscientemente sé quién soy ay querido qué rico qué rico escucharte así me encantó gracias por haberme acompañado este rato sabroso yo puedo seguir hablando yo también por eso hacemos la parte 2 ¿les parece? yo hasta por loco me decía aquí aquí corta las cámaras empiezan a echar un ay yo instalada aquí los quiero los quiero gracias por haberme acompañado mis queridos vtubers gracias Ronder nos vemos en un próximo episodio me he visto contigo en cara a cara me he visto contigo entro en la colección y me siento contigo cara a cara sigan a Ronder su canal de youtube y rochnerfigueroa.com rochnerfigueroa.com donde encuentran toda su colección besitos a todos este programa fue presentado por la internacional de seguros tu tranquilidad en buenas manos vívelo todo con digitel centro médico docente la trinidad todas las especialidades médicas odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar café de la nona para los conocedores del buen café mara plus más que una farmacia vive mejor con distrobit un medicamento de distrilab medicamentos de calidad bar 8 gastro bar and vip lunch diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con firlois inglés como proyecto de vida viaje humboldt un mundo de opciones y cat vision studio de la ciudad Gracias por ver el video.